Bueno, la verdad que primero muy contentos estamos con este resultado y desde ese lugar es que hacemos el análisis. Primero satisfacción por el número general, pero también porque, bueno, se creció respecto a la participación de los tandilenses en general respecto a las PASO. Y bien es cierto que si lo comparamos, a ver, la realidad es que nosotros debiéramos comparar estos resultados de esta elección general con la elección general. Tal del 2017, que en definitiva es los cargos que se reemplazan y no tanto con las PASO, que no deja de ser una primaria abierta y en la cual se dirimen cantidad de candidaturas dentro de los espacios políticos. Si lo comparamos con la del 2017, es cierto que también bajó la participación. Respecto a la de 2017, en esta hubo 5.000 electores más en cuanto a la cantidad en el padrón, pero hubo casi 3.000 personas menos que votar. Esta es una primera lectura que hay que hacer, que la participación bajó en cantidad de votantes y obviamente también porcentualmente. Respecto a los números, a cuál es el resultado, yo digo que es una elección bastante similar a la de hace 4 años. Es decir, nosotros como juntos sacamos en aquel momento 37.900 votos, que son los mismos 37.900 votos que sacamos ahora. Lo que sucedió es que crecimos porcentualmente, pasamos de 48% a 49, producto de esa menor participación. Entonces, cuando nos comparamos, nosotros estamos muy contentos porque crecimos 1%. Cuando miramos qué sucedió con el frente de todo, el frente de todo también creció un punto respecto a hace 4 años, pero es cierto que hace 4 años Patria Grande estaba por afuera y hoy conforma dentro del frente de todo. Es decir, que si tomamos el espacio, nosotros crecimos un punto. La cuestión diferencial sucedió con lo que es la tercera fuerza, porque si bien Martino podemos decir que retuvo los votos de hace 4 años de lo que fue el frente justicialista, misma cantidad de votos, mismo porcentaje, la tercera fuerza sí es distinta. ¿Por qué? Porque primera vez, por primera vez, desde 1985, en una elección legislativa, no hay una tercera fuerza que ingrese al Consejo Deliberante. Desaparece la tercera fuerza. Desde 1985, esta parte, siempre hubo una tercera fuerza que obtuvo más de 10 puntos y colocó un concejal. Fue el UCD en algún momento, Apertura Independiente en otro, el PRO en algún momento, el Frente Renovador hace 8 años y hace 4 años lo que fue Alianza a un País. En este caso, esos votos de Alianza a un País, que en aquel momento habían obtenido 17%, hoy se distribuyen exactamente en lo que es la suma de los votos que obtuvo Santa Marina, de Siati y Diego Martín. La suma da exactamente. Entonces, cuando lo comparamos en una elección muy similar a la de hace 4 años, con una pequeña caída en la participación en la cantidad de votantes, donde nosotros crecemos un punto, el Frente de Todos en su conjunto decrece 2 puntos y medio, y la novedad es que no hay una tercera fuerza que logre colocar concejales. Eso es lo que nos ha permitido a nosotros pasar de 5 concejales al 7 en la renovación, y lo cual obviamente nos da una lectura positiva de lo que se viene, que obviamente se enmarca también en una lectura desde nuestro espacio muy positiva de lo que ha sucedido a nivel nacional y provincial. Provincial porque, digo, ganamos la quinta sección electoral, una elección difícil, ganamos 7 de las 8 secciones electorales. Hoy tuvimos un triunfo, digo, lo importante acá era ganar y en la provincia de Buenos Aires ganamos, y fundamentalmente en Nación hemos obtenido un triunfo por casi 10 puntos porcentuales, hemos sacado lo que era la mayoría automática y el quórum en el Senado, que era uno de los objetivos. Por lo tanto, tenemos una mirada muy positiva y que también le da una mirada a que el país tenga que tener un diálogo permanente, no hay mayorías automáticas a partir de ahora, tampoco hay liderazgos indiscutidos en la oposición porque el triunfo ha sido un triunfo compartido, habrá que construir, no pensar que está ganada la del 2023. Me parece que son desafíos para todos y que nos planteamos una nueva situación que también hace que se ponga un freno a la radicalización por parte del gobierno y que aspiramos a que una vez por todas empiece a encaminarse el país. Yo decía hace una semana que nosotros no hacíamos cierre porque no había nada que festejar en un país donde no tenemos moneda, tenemos evidentemente, no tenemos moneda, digo, porque el dólar se sigue disparando, ya está arriba de los 205 pesos, tenemos 40% de pobreza, los chicos estuvieron un año y medio sin clase, tenemos niveles de indigencia altísimos, tenemos niveles de desocupación como nunca antes. Entonces, en un país quebrado económicamente y sin salidas concretas ni plan de gobierno por parte del Ejecutivo Nacional, creemos que esto tiene que servir para sentarse en una mesa y acordar determinadas pautas para que de una vez por todas los argentinos comencemos a salir adelante. Matías, ¿ya tienen medido el apoyo que tuvo juntos en Tandil, las localidades rurales, circuitos electorales? ¿Cómo les fue? Sí, bueno, juntos ganó en todas las localidades rurales y obtuvimos el triunfo salvo en lo que es el circuito G y el circuito H, lo que es Movediza, Cerro León, Arco Iris. En esos dos circuitos, el G y el H, perdimos por 45 votos y por 285. Hace cuatro, hace dos años habíamos perdido en cuatro circuitos, esta vez solo en dos y por 45 votos, digo, una cuestión mínima. Y hemos triunfado en todos los demás circuitos y puntualmente en los circuitos C, D, L y K, que son los de mayor volumen, que también mayor participación tuvo. Y en esos votos justificamos 12.000 votos de diferencia. Nosotros ganamos por, casi que duplicamos a la segunda fuerza, obtuvimos 18.000 votos de diferencia y eso se justifica fundamentalmente en esos circuitos que te mencionaba. El L y el K, que podemos decir que son las cuatro avenidas grandes, y el C y el D, que sería todo el sur de la avenida Avellaneda, de Alvear para el lado de Dorrego y de Alvear para el lado de Bras.